Esto es Conexionistas, esta es nuestra mesa de cultura política. Como podrán ver, ya está con nosotros el licenciado Alejandro Envila Fischer, quien nos acompaña en todas estas emisiones especiales. Les recomiendo mucho que sigan lo que hemos platicado a lo largo. Y lo de hoy también está muy interesante. El partido que nos iba a salvar de la dictadura cambió de estatutos para que su dirigencia se perpetue. Las ironías que ocurren en este país. Y Alito va a querer su propia franquicia tipo el Partido Verde o el Partido PT. Vamos a platicar de eso largo y tendido. Y Edgar, te saludo. ¿Cómo estás? Armando, amigas, amigos de Conexionistas, gracias por conectar de nuevo con nosotros. Gracias Alejandro por acompañarnos. Y yo partiría, Armando, de una reflexión que tú pusiste en la mesa con un artículo que sacaste hablando justamente de este tema. Un artículo que está en la sección de Turba Multa, que es aquí el señor Reigadas, ahí en nuestra página de Conexionistas. Y a ver, Alejandro, entonces resulta que después de todos los sacrificios de marchas, de horas dedicadas a la protesta, de tinta derramada en los medios, de presencia mediática en los medios electrónicos, de sangre, ¿por qué no? Este, de votaciones, de muchísimas cosas, México no puede sacudirse en los cabellos. Y entonces somos un país que necesita el figurón, el tlatoani, no importa el color que se ponga, del plumaje que tenga. Necesitamos, o parece ser que la cultura política en México es incapaz de entenderse, sin líderes sólidos, legítimos o ilegítimos, ya la legitimidad parece ser que ya no es un tema. Pero estas figuras que concentran poder, que resultan únicas, y con esto de alito, vamos a ver qué pasa en el PAN, pero hablemos ahora del PRI, no sé cómo lo ven. Armando, Edgar, muy buenas tardes, buenas tardes a las amigas y amigos de Conexionistas. Yo les diría que Armando lo resume muy bien. Y bueno, tú haces otro tanto, ¿no? Vamos, Alito no va a ser un tlatoani dentro del PRI. Alejandro Moreno, pues va a ser el usufructuario de un cadáver que, gracias a la propia política mexicana, y a lo permisivo que pueden resultar las normas electorales para darle vida a los viejos partidos, no así para crear nuevos partidos, para darle vida a los viejos partidos que las aprobaron, pues va a seguir usufructuando la franquicia del PRI cuatro años más, quizá ocho años más, para convertirlo en lo que, pues, al menos a mí me queda muy claro, ¿no? Un partido satélite al servicio del gobierno. Bueno, digo, mucha gente ha dicho a lo largo de los últimos años que el PRI se refundó en Morena. Y lo han dicho sustentados básicamente en la enorme cantidad de PRIistas que transitaron a Morena, que cambiaron de camiseta, y fueron automáticamente purificados por el que sí es un tlatoani, el presidente López Obrador. Entonces, lo que sigue ahora, pues, es el triste papel que puede jugar este partido que, bueno, está prácticamente muriendo por sus propios resultados. No es una crisis de disputa de liderazgo. A ver, son sus resultados. Es su mala imagen construida, sí por sus excesos, pero yo diría, tan importante como sus excesos, por sus omisiones. Por haber sido omiso en muchas cosas, ¿no? Yo les diría, la primera, y se niegan a hacerlo, ¿eh? Nunca fueron capaces de pedirle perdón a la sociedad por todas las cosas que la sociedad siempre les criticó. Siempre quisieron que la sociedad les quemara inciencio porque ellos construyeron el México moderno. Lo cierto es que el México moderno lo construyeron, sí, ellos, y también los partidos opositores, pequeños, chiquitos, testimoniales, antes de los setentas, en los setentas mismos. Y también los académicos y los trabajadores y los profesionistas y los jueces. El México moderno lo construyeron muchos. Y sí, había gobiernos priistas. Pero, a ver, cometieron toda clase de excesos y luego toda clase de omisiones. Para mí una omisión gravísima. Lo que, bueno, en política ocurre recurrentemente del PRI fue no saber comunicar nunca, cuando ya tenía competencia electoral, lo que le había aportado a México. Bueno, eso se vio particularmente en el último gobierno federal priista, el de Enrique Peña Nieto. Pero, a lo mejor un día hay un análisis histórico que nos muestra que el sexenio de Peña Nieto, con todas las frivolidades de las que estuvo rodeado, no fue lo desastroso que el juicio mediático hoy le atribuye. Sexenio de Peña Nieto, y voy más allá, el satanizadísimo Pacto por México le permitió a este país sacar adelante en dos años una cantidad de reformas que en 24 años no habían podido salir y que ahora se están intentando desmontar. Esas reformas le dieron estabilidad financiera a México para el sexenio de Peña Nieto y para este sexenio que está terminando. Pero el PRI nunca se preocupó por comunicar que eso tenía un valor, que eso servía. Vamos, su soberbia, por eso digo, sus omisiones fueron tan grandes como sus excesos. Y lo mismo que está ocurriendo hoy con la Corte, ¿no? Que nunca se preocupó por comunicar, por la Corte y el Poder Judicial, nunca se preocupó por comunicarle a la sociedad ¿para qué sirven los jueces? Pues hoy vemos a los ministros apuradísimos tratando de comunicar por qué es importante un Poder Judicial independiente, autónomo y sólido cuando la sociedad que nunca recibió mensajes de ese poder, mensajes de comunicación de ese Poder Judicial, pues hoy ya compró otro discurso. Claro. Bueno, el PRI hizo lo mismo, enorme omisión, ¿no? Y bueno, pues hoy lo que viene, creo yo, no tengo una bola de cristal, pero lo que viene es la conversión de aquel viejo partido de Estado que luego fue un partido ultradominante y luego fue el partido que le guste o no a los opositores, impulsó la transición para que en México hubiera alternancias, lo hizo el PRI, lo hicieron los gobiernos los PRIistas y esto todos los opositores dicen que no es cierto, pero ahí están los diarios de debates, ahí están las reformas aprobadas, ahí está quien votó por las reformas que hicieron posible la alternancia en México, particularmente la reforma de 96, pero antes también la de 87 y antes también la de 76, las votaron los PRIistas, pero nunca se preocuparon por explicarle a la gente lo que significaba eso y hoy lo que viene, si insisto, es es un cierre triste para una institución que sí contribuyó a la construcción del país con sus defectos y sus virtudes, va a acabar convertido en un partido satélite con un franquiciatario llamado Alejandro Moreno, que es el más patético, el más desprestigiado y el más deplorable de los presidentes que ha tenido el PRI y miren que ha tenido muy mal los presidentes. Y aquí la gran pregunta es el panorama político, ¿cómo va a quedar? Porque por un lado tenemos un PAN que también está bastante desfundado, tenemos los partidos satélites, el PT, el Partido Verde, toda la pedacería, Movimiento Ciudadano que tampoco es así que digas un adalito de la democracia dirían por ahí. ¿Qué nos queda a nosotros como ciudadanos? Nos queda, Armando, Edgar, yo creo que nos queda entender algo y lo hemos platicado en esta mesa. Estamos en el umbral de un nuevo sistema político, de un nuevo régimen y un nuevo régimen que tiene mucho del viejo régimen. México tuvo muchos años de partido de Estado, unos buenos años de partido dominante y luego tuvo 25 años de pluripartidismo competitivo real de 96, 97 a 24, un poco más, 27 años pero ahora eso se acabó pues en términos reales se acabó en 2018 pero se finiquitó en esta última elección la gente con todo lo que se puede decir de la elección y creo que es mucho en términos de inequitativa de de un INE capturado de una presidenta del INE hasta cínica de muchos abusos desde el poder la gente el 2 de junio pues votó por la concentración del poder yo no sé si conscientemente o no y aquí pues rescato lo que Edgar ha reiterado es que parece que necesitamos un Tlatuani la gente votó por el modelo del Tlatuani por restaurar la presidencia imperial y en la presidencia imperial y en el sistema de partido ultradominante o partido de estado las oposiciones son testimoniales y el PRI ya está en la condición hoy de ser una oposición testimonial por increíble que parezca y el PAN está muy cerquita de eso el PAN está muy cerca de eso porque el PAN otra vez es un partido de los 15% el PAN regresó a la época de los 80 y trae como bien dices Armando su propio pleito interno y todo el mundo le echa la culpa a Marco de todo y Marco Cortés también es otro dirigente impresentable si tiene la culpa de muchísimas cosas pero a ver quien empezó a desgarrar al PAN por dentro y hoy acusan con dedo flamígero fueron los calderonistas fueron los excesos del gobierno de Felipe Calderón mangoneando a su partido nada más hay que recordar que pasó cuando Germán Martínez Cázares renuncia porque le fue mal en un proceso electoral el presidente mandó a los siguientes dirigentes del partido y el partido ese partido democrático que era el PAN crítico se convirtió en un apéndice del gobierno de Calderón y esos calderonistas que hoy acusan a Marco Cortés con toda la razón tienen la culpa de que el PAN se haya desgarrado por dentro me refiero al presidente Calderón a muchos de los que lo acompañaron y a Javier Lozano ese expriista es expriista que bueno es de vergüenza yo me imagino que lo han visto en las redes sociales expriista que luego resultó ser panista calderonista porque se hizo amigo de Calderón en el salón de la escuela libre de derecho perdón lo único que ha sabido hacer Javier Lozano es detonar y dinamitar cualquier lugar en el que se pare y así lo hizo en el PAN así lo hizo vamos él no es el responsable él era pues le dicen algunos el porro de Felipe Calderón pero a ver mucha gente dice que Felipe Calderón fue un gran presidente yo no estoy hablando de su papel como presidente estoy hablando de su papel como líder el presidente es el líder de su partido como líder del PAN dividió al PAN persiguió a Diego Fernández Ceballos y yo no voy a defender a Diego bajo ninguna circunstancia pero persiguió a todos los panistas que se le ponían enfrente bueno ahí está Manuel Espino entonces ¿qué nos queda Armando? nos queda entender que el sistema político mexicano está cambiando que estamos ante un nuevo régimen y es un régimen de partido ultradominante de partido de estado en el que las oposiciones son testimoniales y los partidos tienen una utilidad yo diría falsamente legitimadora porque Edgar lo dijo muy bien la legitimidad y también la legalidad son valores que no tienen el mismo peso en México que está por llegar o que está llegando o que ya llegó ¿la oposición está dentro de Morena? la oposición hoy no está dentro de Morena acabará estando dentro de Morena porque eso ocurre siempre en este tipo de regímenes y la alternancia como se daba en los tiempos del PRI y como se ha dado en muchos otros sistemas de partido de estado voy a voy a voy a parecer excesivo para algunos en el propio partido comunista de la Unión Soviética a ver el bloque de Leonid Bresner no tenía nada que ver con el bloque de Nikita Khrushchev y estaban dentro del mismo partido entonces la oposición efectivamente hoy creo que no está porque hoy nadie se atreve a decir nada que pueda incomodar al presidente López Obrador dentro de su partido pero faltan meses va a estar faltan meses y además bueno pues el presidente López Obrador como todos pues tiene un ciclo de vida como todos lo tenemos no es eterno no es eterno no será eterno y efectivamente yo creo que por donde van las cosas hasta el día de hoy falta ver qué dice la presidenta una vez que tome posesión y por dónde va llevando el rumbo del país porque podría irse por este mismo camino como lo hicieron presidentes PRIistas antes y podría tomar una ruta voy a especular como la que tomó López Portillo de empezar a abrir el sistema político o sea todos creemos hoy que Morena se va a consolidar como partido de estado es muy probable y el PRI en ese rol el PRI de Alejandro Moreno será un partido satélite más que le aportará algunos votos algunos votos y esa falsa legitimidad para evitar entre comillas que se hable de unanimidades que se hable de imposiciones no aprobamos las cosas solos nosotros lo cierto es que las van a aprobar solos y si les faltan algunos votos bueno pues Alito Alejandro Moreno va a hacer un buen negocio vendiendo los votos por eso se quedó con la dirigencia del PRI porque además no es solo el dinero que no es poco dinero es la impunidad que puede lograr con ese dinero con perdón con esa posición a ver Alejandro Moreno está acusado de infinidad de actos de corrupción por este propio gobierno y se los han hecho públicos bueno pues ahí está Laira Sanzores que vamos tampoco es una figura tampoco es una prócer de la transparencia y de la honestidad pero Alejandro Moreno pues es un pájaro de cuenta además que es un pájaro de cuenta que tiene una franquicia algo que no veo aquí y que es una figura que me falta y no nada más en México y está pasando en todos lados figuras no solamente del interior de los partidos sino desde la sociedad civil que conecte con los partidos la falta de ideólogos estos bandazos electoreros que se dan hay muchas voces ahorita que retoman este desencanto por los y señalan los saldos del neoliberalismo uno de los excesos del capitalismo de cuates en donde a mí me parece que esta manera de entender que la democracia liberal y la economía de mercado son sinónimo se comió inclusive a los partidos y los llenó de un pragmatismo tal a todos sin importar la ideología en el cual lo que tú mencionas es pues mira si estoy cerca del poder para simular desde leyes cuestiones regulatorias política pública lo que quieras todos los caminos conducen a un solo factor y se llama dinero y entonces el partido político se convirtió en en un lugar en donde las élites tenían la capacidad no solamente de ganar honorarios por su trabajo si no es esta otra parte de la ecuación sino de capitalizarse ya no es me voy a ser rico porque con el con el sueldo nadie se hace rico salvo salvo los grandes ejecutivos de algunas empresas que tienen sueldote pero estos que no lo tienen esta clase política que no lo tiene entendió que una forma de capitalizarse era esa y en momentos de bonanza como todo el espejismo del neoliberalismo bueno pues se montaron en eso porque ahora se ven como parte de la élite y para mí el caso más patético fue una entrevista que dio uno de los líderes del PRD que como tú bien dices no acusó golpe y decía resulta que nos acusan de la crisis del PRD cuando estos estuvieron sumamente cerca de grupos empresariales del norte eran sus fichas es varios senadores hoy por digamos en el caso del partido naranja fueron formados en las filas de ese de ese amaciato empresarial con el PRD ahora si ya tenemos este escenario y no veo yo ideólogos que estén pensando cómo construir una nueva oferta porque se iba mi comentario y me gustaría que los dos me regalaran una opinión al respecto porque cada vez me despego más de la política mexicana lo que estoy viendo es que no solamente no hay las condiciones del entorno para reflexionar y tratar de formular un algo distinto una propuesta que le regrese al partido político el papel que tenía y retomo la frase o la idea con la que tú cerraste tu artículo Armando decir como siempre la pudedrumb extraí en los partidos sino que todo lo contrario ya no hay ni hombres de estado más bien lo que tenemos son tipos pragmáticos que como ya forman parte de una élite económica es decir ya se capitalizaron los alitos los marquitos y todos estos políticos que se han reelegido y que sabemos perfectamente o intuimos que lo que tienen no solamente es producto es un trabajo sino producto de favores y todo esto que ya está instalado que conocemos el tráfico de influencia tráfico de influencia forman parte de una élite y la diferencia entre la élite y el resto de la población es que la élite no necesita de su sueldo para vivir tiene capital construido y ese capital ya sabemos cómo se construye entonces en ese momento de nada sirve un ideólogo de nada sirve alguien que imagine cuál va a ser la propuesta de la cultura política en el caso de México frente a todo lo que está pasando no solamente en México sino alrededor del mundo o sea estamos viendo cosas inéditas ¿qué quiero decir con esto? y ahí es donde me gustaría su reflexión pues entonces vamos a estar condenados a seguir en la ola a montarnos verle lado práctico a las cosas el no perderse el poner la cara dura ¿no? tener la piel gruesa y aguantar la crítica mientras yo siga recibiendo mi renta ¿no? por un lado digamos de una manera paralela a mi sueldo y se acabó entonces no sé si podremos hablar ya de la crisis de los partidos sino el fin de los partidos políticos como los conocíamos y ahora se convirtieron en un instrumento ¿no? que solamente se dedica a ratificar a proteger a instalar ¿no? este tipo de clase política que ya entendió que pues así está bien que para quién le movemos no sé qué reaccionen al respecto mira yo creo que así están las cosas pero no creo que así esté bien no 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 es fácil responder una primera parte ¿no? la verdad es que la sociedad mexicana que no está con el presidente López Obrador y su movimiento la que sí es la oposición a ver todavía está entre enojada pasmada desencantada se siente robada y vamos hay razones que explican todos esos sentimientos y ese estado de ánimo social vamos a ver creo que es clave para responder lo que tú dices no no lo vamos no vamos a ver qué qué viene en los siguientes tres meses necesitamos ver el cambio de poder y el estilo y las convicciones propias propias de Claudia Sheinbaum ejerciendo el poder porque yo insisto lo que hoy veamos de ella quizás sea lo real pero yo 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 creo que vamos a conocer a la verdad Claudia Sheinbaum cuando tome posesión cuando enfrente las presiones del cargo cuando sienta el tamaño del poder que tiene ser presidente el tamaño del poder en las manos el tamaño de la responsabilidad vamos a ver por dónde conduce ella el desarrollo político de un país que vamos nos guste o no se reconfirmó ultra presidencialista particularmente no me gusta pero esa es la realidad se reconfirmó ultra presidencialista y se reconfirmó partidario de la cultura del gran tlatoani y bueno para todos aquellos que en en uno u otro momento hemos hecho y me incluyo y asumo hemos hecho escarnio de sistemas políticos y de expresiones políticas como el peronismo argentino bueno a ver méxico no es muy diferente parecía que era muy diferente pero el 12 bueno yo diría en 2018 y en 2024 hubo una decisión mayoritaria y de la de 2018 no me pueden decir que hubo manipulación de los órganos electorales como si podríamos decir que hubo piso no parejo en la de 2024 una decisión que nos llevó por tener un presidente fuerte muy fuerte mucho más que fuerte y casi casi un virrey o más bien un virrey casi casi un rey a ver nos reconfirmamos ultra presidencialistas como país hacia dónde vamos vamos a ver qué tipo de qué matices ofrece Claudia Sheinbaum como presidenta con un poder enorme con una legitimidad de voto inusitada que no tuvo ni López Obrador que les alcanza según dicen ellos incluso para acabar con la división de poderes porque eso es lo que están haciendo para ultra concentrar el poder yo no creo que sea una fórmula afortunada no creo y aquí no con Claudia Aguilar que elegir a los jueces nos vaya a llevar a tener una mejor justicia creo que nos va a llevar a tener una peor justicia pero parece que la apuesta está decidida por ahí yo no creo que sobre representar al partido que ganó las elecciones nos va a llevar a tener un poder legislativo auténticamente representativo de lo que piensa la sociedad pero lo que piensa la sociedad ya dejó de ser importante en este momento necesitamos ver por dónde conduce Claudia Sheinbaum en lo político y esto tiene que ver con lo económico también por supuesto el país para saber qué viene y yo cierro diciendo una cosa no podría estar más de acuerdo contigo Edgar creo que el grave error del neoliberalismo no fue apostar a hacer muchos negocios fue apostar a que la gente podía esperarse 50 o 60 o 70 años para ver que los beneficios de multiplicar por muchas veces el capital llegaba un poco a sus vidas creo que el gran error del neoliberalismo no sólo en México en el mundo como modelo como modelo muy bien no es el neoliberalismo son los políticos que se sirvieron del neoliberalismo perfecto pues ahí está ahí está a menos que se abran más espacios ciudadanos a menos que pues como tú dices ocurra algo como el fondo en la forma que va a gobernar Claudia esto está todavía por verse qué es lo que va a ocurrir pero por lo pronto el análisis no indica que pues salgamos del presidencialismo muy pronto ¿no? pues Alejandro muchas gracias muchas gracias por tu participación el día de hoy muchas gracias Armando muchas gracias Edgar y Alejandro habla que ahora una vista al pan ¿no? para ver si una próxima conversación por supuesto por supuesto muy importante porque hasta ahora parece ser que el peso de la reconstrucción de aquello que se llame oposición como quiera que se va a llamar pareciera que esté en sus hombros pero bueno lo dejamos para un segundo episodio gracias como siempre Alejandro yo creo perdónenme yo creo que vamos a ver la formación de uno o dos nuevos partidos políticos ojalá porque me parece que la crisis del pan es más grave de lo que se ve todavía y ojalá y uno de esos partidos políticos nuevos no sea una ultraderecha reinstalada y entonces tengamos un sinarquismo revitalizado pero bueno pero parece ser que puede ser que podría ser pues Alejandro muchas gracias ¿dónde te encontramos? ¿dónde te seguimos? ¿dónde podemos saber de ti? en redes sociales en x arroba en Villa Fisher pues prepárense para el foot americano que también es bien fanático aquí el licenciado en Villa porque también comenta mucho del tema y es muy interesante todo lo que dice y a nosotros a nosotros nos encuentran como Conexionistas MX tanto en X como en Facebook somos Conexionistas México en YouTube y en Spotify en Telegram nos encuentran como Conexionistas la música que escuchamos es música de Alejandro Sabor ahorita la encuentran en YouTube y el diseño es de Sofía Reynoso ella está en X y en Facebook muchas gracias nosotros somos Conexionistas ¿te pareció interesante este video? ¿quieres ver y escuchar más contenido de este tipo? conviértete en un patrocinador de Conexionistas visita nuestro Patreon y escoge la manera en que tú puedes ayudarnos a seguir creando contenido de calidad encontrarás la liga en la descripción de este video no lo olvides con tu patrocinio puedes ayudarnos a realizar más contenido de calidad contenido de Conexionistas y no lo olvides de Conexionistas de Conexionistas